La Secretaría de Comercio Interior clausuró preventivamente a cuatro supermercados en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y uno de Capital Federal. Se trata de los locales de Walmart de Avellaneda, Jumbo Bea de Tapiales, Coto de Capital Federal y Carrefour de Tigre. La medida se tomó al verificarse el desabastecimiento de algunos de los 500 productos que se habían comprometido a comercializar ante el Gobierno Nacional. La Secretaría de Comercio Interior